Claudia Seinbaum Pardo ya tiene dos meses al frente del gobierno de la Ciudad de México y hasta la fecha, no ha nombrado a ningún miembro de su gabinete para integrarse al grupo de trabajo que analiza la solicitud de alerta de violencia de género, declaró Aleida Hernández Cervantes, integrante de este equipo. A un año y medio que se solicitó la alerta de género por parte de organizaciones todavía en la capital mexicana no hay un dictamen final para decidir si se emite o no. Traban alerta de género en la ciudad, acusan desde el 5 de diciembre Seinbaum Pardo. Tomó protesta como jefa de gobierno, pero hasta el 7 de febrero no ha tenido ningún acercamiento con el grupo de trabajo que analiza el informe que dejó la pasada administración desde el 16 de noviembre. El gobierno capitalino ya tendría que involucrarse para comprender en qué consiste la solicitud de alerta de género, cuál es la problemática y el diagnóstico y los estudios que se han hecho en torno a la violencia de género, expuso Hernández Cervantes quien también es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me extraña un poco porque he sabido que si ha tenido interlocución con las organizaciones solicitantes de la alerta de género derivado de este contexto de violencia que se ha vivido en el sistema de transporte público, sin embargo, el grupo de académicos no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, agregó. Informó que desde la propia Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con ABIM, les dijeron que Seinbaum Pardo todavía no ha asignado a ningún representante, es tan urgente como lo que está sucediendo en el transporte público. Porque esa es sólo una expresión, entonces las autoridades deben comprender que no es un problema espontáneo que estamos viendo. Si no es una de las múltiples violencia que están viviendo las mujeres en la ciudad, manifestó. El grupo de trabajo debe estar integrado por cuatro académicos y representantes del gobierno local. En el anterior gobierno estuvo la extitular del Instituto de la Mujer, hoy sé mujer, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con ABIM por parte de la Secretaría de Gobernación. Pero hay distintas bajas, como la del académico Carlos Javier Echarrí Cánovas, quien actualmente es el nuevo secretario general del Consejo Nacional de Población, con APO. La otra baja es del gobierno local, porque todavía no se ha nombrado un enlace, uno una representante del gobierno local. Ya son dos meses y es momento de que no tenemos nuevas integraciones y a la par se ha estancado mucho el proceso por los cambios de gobierno, las nuevas titularidades tanto de CONABIM y del Instituto Nacional de las Mujeres. Es un poco pantanosa la situación en la que se encuentra la solicitud de la violencia de género, señaló.